¡Venta, venta, venta! ¡Para, para, para! Esta canción... Yo me he ido... ...y el... ...froque él. Tiene algo que se me ha... ...dáfra... ...debíndice... ...habí... ...juñatezambas. Vimos de tren... ...vimos de ser... ...en coro... ...dice, ¿qué es lo que pasa aquí? ...bájen de ha... ...vimos de allá... ...ah... ...o sea, ¿qué es lo que pasa aquí? ...ah... ...ah... ...vimos de montera... ...¿qué es lo que pasa aquí? ...ah... ...¿qué es lo que pasa aquí? ...ah... ...el otro corredor... ...¿Sala Maleto? ...Sala Maleto... ...Sala Maleto... ...sala Maleto... ...bien, oye, están entrenados... ...entonces, ¡Arriba Maestro! ¡Seca! ¿Qué es lo que pasa aquí? ...ah... ...hé lo que pasa aquí... ...ah... ...qué es lo que pasa aquí? ...oh... ...ay, se lo Alamo al ego... 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 ¡Viva Cuba! ...Viva Chile! ...Viva Perú... ...ah, oh, oh, oh Aplausos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!